Primero, enviar de manera cariñosa una felicitación a todas las mamás de nuestro país, las que están en el extranjero, a todas las madres. De México y fraternalmente a todas las mamás en el mundo. De manera muy especial, ayúdenme a las mamás que viven en las comunidades indígenas, con todo nuestro cariño, que ayudan a sus compañeros, a sus esposos, en el trabajo, en el campo, que tienen que atender, darles de comer, vestirlos, prepararlos para la escuela, curarlos, abrazarlos, querernos a los hijos, hijas e hijos. Felicidades a las mujeres campesinas, muchas felicidades. Felicidades a las mujeres obreras, que tienen que dejar también a sus niñas, a sus niños para ir al trabajo. Felicidades a las que son mamás y son abuelas, que también te ayudan, a sus hijas, a sus hijos. Felicidades a las mujeres. Felicidades a todas las maestras, mamás. Felicidades a las trabajadoras domésticas. Felicidades a las mamás periodistas. Felicidades a las mamás artesanas, a las mamás artistas, a las que se dedican a la cultura, a la ciencia. Felicidades a las mamás que se dedican a la academia, a la investigación, a las mamás empresarias, a las mamás que se dedican al comercio. Las que tienen que trabajar en el mostrador, en sus tiendas, pero también en los mercados, en los tianguis. Felicidades a todas, a todas las mamás, también a las que se dedican a la impartición de justicia. A las mamás que trabajan como servidores, servidoras públicas. Desde luego, a las enfermeras, mamás enfermeras, a las mamás médicas. A todas, a todas, a todas, las mamás buenas, las mamás policías, mamás marinas, mamás soldadas. Mamás, 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 mamás pilotas, aviadoras. Mamás que trabajan en los servicios de limpia. A todas, a todas, a todas, las mamás, con todo nuestro cariño, hoy en su día.